El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, participó en Tecnópolis del tercer aniversario del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. El ministro destacó que el proceso de inclusión social que vive Argentina busca que el protagonismo de los jóvenes sea hoy. El balance que estamos haciendo hoy después de tres años no es producto de la casualidad. Es producto de que hoy estamos viviendo en la Argentina el proceso de inclusión social, el proceso de incorporación al trabajo, el proceso de recuperación de la dignidad más importante que ha conocido la Argentina contemporánea. Cuando la presidenta en enero del 2008, en ese video que vimos hoy, decía que si hubiera tenido que elegir una palabra que simbolizara lo mejor de lo que está pasando en estos tiempos, desde el 25 de mayo del 2003, la palabra que hubiera elegido es trabajo. Con eso estaba diciendo muy claramente cuál es el elemento sustantivo que nosotros queremos y estamos poniendo en marcha para que todos los jóvenes no sean protagonistas del futuro, sean protagonistas de este presente que estamos viviendo. Y hoy estamos rindiendo cuenta sobre lo que se ha hecho desde el 2008 y lo que se ha hecho al día de hoy en materia de la política para los jóvenes, de inserción laboral, de inclusión de jóvenes con más y mejor trabajo. Y la verdad que estamos muy satisfechos por la presencia de todos estos jóvenes, estos 1.200 jóvenes que representan a los 400.000 jóvenes que han pasado por este programa, a los miles de jóvenes que han vuelto a estudiar, que han encontrado trabajo a partir de esta política. Hoy festejamos estos tres años de haber cumplido con ese mandato de nuestra Presidenta, de a lo largo y en lo ancho del país haber transitado por este programa más de 400.000 jóvenes con un importante nivel de inserción laboral, con una recuperación de la autoestima y de la valoración del empleo, del trabajo y de la educación por parte de estos jóvenes y más de 200 oficinas de empleo habiendo puesto en marcha un área específica para la atención de los jóvenes que buscan empleo y que quieren terminar la escuela. Me parece bueno el programa porque cuando entramos, o sea, te explican cosas que por ahí no las sabés o nunca te las pusiste a pensar. Y por ahí no tenés pensado qué hacer después de que te recibís o después de que terminás de estudiar y algunos no terminaron de estudiar y terminan de estudiar, con eso esto te ayuda también. El programa me abrió una puerta nueva para el futuro, digamos. Ahora estoy como más incentivada al trabajo. Antes de no estar en el programa no me importaba si trabajaba o no. Ahora es como que me incentivaron y sí, estoy preocupado por trabajar. Es una oportunidad muy grande porque yo desde muy chica también siempre traté de estudiar, traté de hacerlo mejor y a mí, por ejemplo, nunca me alcanzaba la plata porque tengo otros hermanos y costaba mucho, cuesta mucho. Y realmente esta ayuda que nos provee el Estado es muy importante para mí. Y la verdad que ahora que pude entrar estoy muy contenta y la verdad la pasó muy bien porque aparte conozco gente, nos divertimos, muy lindo todo. Esto del Plan Joven nos incentiva más. Conocemos gente nueva y nos abre nuevas puertas.